qué tal amigos yo soy Javier Mota los saludo y aquí desde San Diego donde vamos a empezar una triple jornada con Toyota y una gran cantidad de sus nuevos productos incluyendo el Camry 2025 que a pesar de que ya no es el auto más vendido de la marca todavía sigue siendo muy popular y por esa razón Toyota ha invertido mucho dinero para actualizar bueno aquí llegamos a el rancho donde vamos a hacer todas las pruebas aquí está por fin la Land Cruiser la vimos en su debut allá en Salt Lake City el año pasado y como digo un poco en broma un poco en serio o las dos cosas a la vez esta es la Toyota Defender ya vimos la Hyundai Defender la Kia Defender la Lexus Defender aquí está la Toyota Defender y acá las Tacoma estas son las ediciones especiales esta es la Trail Hunter que ya viene equipada de fábrica con todo ese equipo off-road con marcas prestigiosas y muy conocidas como ARB amortiguadores Fox y acá tenemos la TRD Pro en este otro lado específicamente diseñadas para el off-road bueno la primera actividad de hoy va a ser aquí con la Land Cruiser es la que tiene el color Heritage Blue en el interior en lo que se llama Java y esta es la que tiene el motor 4 cilindros 2.4 litros Turbo Hybrid transmisión automática de 8 cambios por supuesto 4 wheel drive all time así que tracciona las 4 ruedas constante y adaptada por supuesto para el off-road este motor produce 326 caballos de fuerza y 465 libras de torsión por pie lineal así que aquí vamos bueno vamos a hacer una prueba off-road aunque me sospecho que va a ser muy controlada nada extremo estamos en este rancho aquí en las afueras de San Diego bueno en realidad sí algo bastante extremo ahí vemos algunas rocas aquí vamos a recibir instrucciones bueno aquí ya pusimos el for low bloqueamos el diferencial y el auto prácticamente se va manejando como escucharon las instrucciones en inglés le permite al auto controlar toda la torsión en cada una de las ruedas y básicamente se va manejando solo sin pedales sin freno podemos ajustar la velocidad aquí y ahí por ejemplo paró pero hizo el cálculo los ángulos y aquí vamos hacia arriba otra vez el auto se va conduciendo prácticamente solo obviamente la dirección todavía responsabilidad del conductor hay otro momento en que paró para hacer el cálculo tenemos las cámaras aquí de asistencia muy útiles cuando no se ve a distancia y vamos al siguiente paso into your right hand side crew control 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 is good at two yeah and a little bit more to your right there you go excellent keep that steering wheel nice and straight there you go let the suspension do that work for you oh wow big articulation there so full cross axle excellent as you get to the top of this next little hill with crawl control on as it starts to resist the trail to climb you'll feel it kind of slow down and all of a sudden it'll catch build rpm and you'll just walk right through it okay yeah i noticed that there before too and again you can click up the speed in the middle of an obstacle so you could go to three no problem there you go straighten your steering right there perfect just let it do its thing it'll bog down can i stop there to film with you when the next one comes yeah just go around the corner a little bit yeah okay and then at the turn disconnect your rear deck yeah okay thank you thank you well hasta ahora este es uno de los mayores obstáculos un camino completamente de rocas tenemos nuestro guía de y hay que confiar totalmente en él en sus indicaciones y así es como funciona esto y se puede superar sin ningún problema así es a la tecnología esta land cruiser realmente se veía más de lo que era en realidad thank you una breve prueba off road aquí con la land cruiser y lamentablemente la mayoría de los dueños nunca la va a utilizar para algo como esto pero ahí está toda la tecnología todos los sistemas funcionan perfectamente son de gran ayuda aquí tenemos por ejemplo aquí tenemos por ejemplo el grado de inclinación muy preciso muy fácil de usar las cámaras son muy útiles también para superar cualquier obstáculo así que aquí es la primera experiencia muy breve con la toyota land cruiser así que aquí la primera experiencia con la toyota land cruiser 2024 por ejemplo el grado de inclinación de todo el mundo todo mil Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.